Lo he pensado, dejaré la política ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste de opinión? De acuerdo Si este es el camino que elegiste, sigue adelante ¡Espera! ¿Por qué te dejas convencer? Deberías hablar más con él Shikadai lo pensó detenidamente Y cambió de opinión porque cree que es lo mejor ¿No es cierto? Sí Ustedes no tienen remedio Mamá, necesito pedirte algo ¿Qué sucede? ¿Por qué tan serio? Quiero que me enseñes las técnicas de viento, por favor ¿Técnicas de viento? Sí Hasta ahora nunca las había usado para no destestigiar a papá ¡Eres solo un niño! ¿Por qué tendrías que preocuparte por eso? Eso ya lo sé Por eso tomé la decisión de ser un mejor ninja De esa forma aumentaré mis puntos y te ayudaré a aumentar la reputación del Clan Nara ¡Ja! Eres un sinvergüenza ¡Con permiso! ¿No? ¡Vaya! ¡Qué bueno que estén todos aquí! Shikadai ¡Aquí están! Traje los documentos para que puedas estudiar con el señor feudal Ah, eso creo que ya no lo necesito Entiendo, entonces no... ¿Qué? Lo pensé mejor y no seré político ¿Pero qué estás diciendo? Te lo he dicho, el Clan Nara necesita de Chikamaru y de... En otras palabras, solo tengo que conseguir que la gente de la aldea me respete, ¿no es así? Con las técnicas de sombra de mi padre Y con las técnicas de viento de mi madre Usaré todo lo que tengo para cumplir sus expectativas Bien, entonces haz lo que quieras ¡Ya no pienso entrometerme más en esto! Dejaste al Patriarca sin palabras Ahora, tengo que decirles a todos que no dejaré de ser un ninja Asegúrate de avisarle a Boruto primero No te preocupes Imaginé lo que pasaría si lo supiera Así que no se lo dije ¿Qué está pensando? Esto será problemático ¿Cómo se los explico? ¡Ay, qué fastidio!